Va a ver Y la luz Caía fugaz Triste en el mar En el lago En tus ojos En hondas De maremotos Caían a tu alma Cien cadáveres Muriendo lentos Volviendo a morir 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 A cada latido, agitando el respiro, subiendo al infierno, caía con tus vértebras. A cada latido, agitando el respiro, subiendo al infierno, caía con tus vértebras. A cada latido, agitando el respiro. El cepiterno silencio, el canto de amor ya muerto, el desierto y el agua dulce. El vencido espíritu humano, el vencido espíritu humano. Caía contigo mi cuerpo hueco, oído de incontenible arrulla. En el ocaso del tiempo a caminar, donde muere el último verso tuyo. Solo me acuerdo el último verso tuyo.